Es mi deber, pintamonil, pedir disculpas humildemente por tan chapucera grabación el otro día en la sesión de Viverradio. Coloqué los móviles para grabar la sesión, pero con las prisas no me fijé de si tenía bien hecho el encuadre. Torpeza de novato, Sil. Me vais a disculpar, espero que Sil. Empezamos ya con el vídeo, Sil. Dentro vídeo. Pintando en la radio, ilustrando el sonido, las pinturazas de Almondroqued. ¿Qué te parece, Almondroqued? Me has dejado impresionado, pero tú quieres pedirme algo. Bueno, que vuelvas a lo mejor. ¿Qué ha pasado de estar al filo de la muerte? Te iba a decir una cosa, que hoy estamos en el día de los amores imposibles. Como esto ha parecido una declaración, que vuelvas, por favor. No sé cómo tomarme esto. Bueno, no, de ninguna manera. Bueno, la que ha vuelto para mí, por lo menos, es Patri. Aquí está Patricia. Hola, ¿cómo está usted? Sorprendidísima con esta introducción, pero que es que... No se merece menos, ya se lo ha ganado. Poquito a poco va ganando, va ganando hueco. Qué voz. Claro, qué bonito. ¿Sabes quién nos ha hecho esta... Sí, quién. La inteligencia artificial. No, no, no. Iba a decir un taco. No flipes. ¿Seguro? Sí. Bueno, yo te lo he puesto en bandeja. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Podría haberlo hecho la inteligencia artificial, pero no. Ha sido un compañero de Vive Radio. Un humano. Un humano. Un humano porque le ha puesto corazón, porque como era para ti. Pues mira, yo te he de decir que soy misántropo. ¿Sabes lo que es? No licántropo. No licántropo. Oye, yo me he ido más por ahí, por del aspecto tuyo. No, 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 no. No te había que ver. Los pelos empiezan a crecer con la edad en ciertos sitios y se van de otros. O sea, se van de aquí de la cabeza. A las orejas. Se van hacia las orejas, los hombros. Sí. Entonces, un poco licántropo podría ser un poco, licántropo he venido a menos. No, misántropo. Entonces, a mí lo de los humanos no me hace mucha gracia. Entonces, debería estar a favor de la CIA. Pero me ha llegado al corazoncito, a la patatita, del que una persona humana, un ser humano. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, me ha encantado. Pues luego me la pides si quieres y porque te vayas así como de subidón te la vuelvo a poner luego. ¡Ay, qué maravilla! Vale. Eso está guay. Bueno, pero que tampoco abuses. No, no, no. Hoy vamos a hablar, por cierto, de... De la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial. Qué bien, ni nada estaba, ¿eh? Ni lo teníamos preparado. No, no, en absoluto. Oye, Patricia, por favor, confírmale que te tuviste que ir de vacaciones después de estar... Porque no se lo cree, yo le dije que se ha tenido que marchar de vacaciones después de dos secciones contigo. No, no, no aguanta más. Se ha alegrado mucho de verme y, claro, me ha preguntado, yo le digo, no, 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 no ha sido por ti, tú tranquilo, yo... I love you. Hoy, 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 ves, misántropo, pero en dosis pequeñas la humanidad está bien. Claro, ya... Patrick, me caes bien. Albert, Patrick, me caes bien. Alberto lo pone... lo ha puesto como excusa. Bueno, inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver con los pintámonas, por favor? Vale, vale. Vamos a empezar a ponernos en... Ponte en tu personaje. En teoría, yo tenía que haber venido ayer, pero ayer tenía un poquito de currito y luego tuve un percance... Porque la salud y el trabajo van muy unidos, agarraditos de la mano, por desgracia. Efectivamente. Sí, 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 pero ahora aquí estoy dispuesto y preparado, así que... ¿Ha sido grave o no? No tienes cara de tener la grave o no, pero sí. Un desprendimiento del vítreo. Uy. Del ojo izquierdo. Ay. Pues sí. Eso que va a ocurrir, que nada, lo único que me impide es que deportes violentos no puedo, o sea, tengo que dejar el boxeo, el judo, la defensa personal y la escalada. Lo que te gustaba. Claro, ahora me queda el resto, es... La alta competición, el fútbol de primera... Claro, sí, lo mínimo. Lo mínimo. Bueno, pero ¿todo bien? Sí, lo único que... Ahora no puedo quitarte la vista de los ojos, a ver si te notas. Ayer tenía un ojo así, como era como de Big Bowie, tenía un ojo... De otro color. Todo abierto y el otro así. Bueno, pues cuídate. Entonces, he preparado lo que he preparado, como he podido, y vamos a ver qué tal. Seguro que se ve bien. El ojo ya está bien para poder dibujar, así que ¿vamos a por ello? Sí, sí, vamos a por ello. Muy bien. Adelante. Querida Patri, responde, por favor. Venga. Vamos a resolver las dudas pendientes. ¿Pizza con piña o sin piña? Acepto piña, aunque no es mi ingrediente favorito. Acepto piña, ¿eh? No es lo peor. Por ejemplo, llevo peor, lo voy a decir. Llevo peor las anchoas. Las anchoas antes que la piña. ¡Oh, Dios mío! No, no, lo de anchoas y pizza me cuesta. No sé si estos sudores son por el calor que hacen en el estudio o por lo que acabas de decir. Sí, no sé por qué. Yo sé que hay mucha gente que le encanta la pizza con la anchoa. Esa piña, ¿sí? ¿Has dicho pizza? Pizza. ¿Y era? Una de dos, según la realidad. Es verdad que me regañaste el otro día. Pizza. 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 Con dos zetas. Pizza. 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 Pizza no. Porque era pixar lo de... Es que hemos estado antes de la película Soul y me he ido a pixar. Claro. Pixar. Perdona, perdona. Pixar, claro. Disculpa. Va metiendo la cuñita. Bien, 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 bien. Y luego, resuelta esa duda, la segunda. Tortilla de patatas. Con o sin cebolla. Ala. Ala. Monjate. Monjate. Los demás ya hemos pasado por eso. Uy, uy, uy. Es decir, he sido muchos, muchos, muchos años sin cebolla porque mi casa no se hacía con cebolla. A raíz de mi unión amorosa con mi marido y antes novio, pues con cebolla. Me ha llevado al lado... Me ha llevado al lado... Al lado oscuro. Al lado oscuro. Sí. Esto no sé cómo lo vamos a llevar, pero bueno. Pero es decir que mi familia, mis padres y una de mis abuelas nunca la hacía con cebolla. Nunca. Era tu abuela era sabia. Y hacía tortilla de patata, tortilla de patata. Tenía una gran elegancia culinaria. Bueno. Yo espero que esto no influya en el dibujo que hagas hoy. No, pero sirve para saber un poquito quién tenemos a este lado de... Este lado de la mesa ya lo tenemos, pero a mi lado ya sabemos quién está. El problema es que, claro, ya con el paso de los años, ya van ganando los años en los que he comido con cebolla a los que he comido sin cebolla. Pero vamos, simplemente por hacerme mayor, no por... Muy bien. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Lo acepto. Acepto que haya tipos de personas diferentes a mí, equivocadas, pero lo acepto igualmente. O sea, tú eres anchoa y sin cebolla. Exactamente. Vale. Muy bien. Y... Tomo nota. Y pixar. Y pixar. ¿Cómo era? Pixar. 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 Muy bien. Una pixar con piñar. Una pinza con piñar. Bueno. Muy bien. Me pongo la chaqueta. Vamos a ello. Ponte. La de Almondrógues. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Desenfundo el rotulador y empiezo a darle caña. Recuerden ustedes, quienes nos están escuchando, que desde este momento Almondrógues comienza esa ilustración en la que queda reflejado el discurso más o menos bueno, hilado, de cierta calidad, cada día va mejorando. Hoy he traído rotuladores de colores. Porque he visto que los dibujitos quedaban muy sosillos. Así que voy a meter colorines también. Y luego recuerden que esto se quedará en YouTube también en un montaje fabuloso que realiza también Almondrógues. Es capaz de hacer varias cosas a la vez y de cierta calidad, insisto. Y lo pueden ver. Pueden ver ese desarrollo del dibujo de la ilustración sobre, hoy, la inteligencia artificial. Sí. ¿Empezamos? Vamos a ello. ¿Vamos a ello? Venga. Muy bien resuelta esta cuestión de vital importancia para todos nuestros radio oyentes y youtubenses sobre la clase de personitas que tenemos enfrente y al lado nuestra. Procedamos a tratar el tema de la semanita. Un tema que si bien es de gran actualidad y a mi juicio de gran importancia para toda personita que se arrastre por este nuestro azulito a la par que cada vez más seco planeta, yo trataré, como es costumbre, de manera zafia, absurda y tontunaca, de aportar un poco de luz y sabiduría aparte de divertimento sin fin. ¿Estáis preparados para ello? Estamos en ello. Preparados, preparados. Vamos a ver el tema. No va a ser solamente la pregunta de IA, sin más, sino ¿la CIA mejora nuestra vida o la empeora? No contestéis todavía, que ya sabéis que va. Ya sabéis lo que va, ¿no? Ya está avanzado. Bien, bien, bien. No, 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 no. Vamos a poner un pequeño previo y luego vamos a la pregunta de verdad, la que importa, de los teleoyentes. Ok. ¿Hay quien dice que las CIA han venido para quedarse y no pueden estar más equivocados en dicha afirmación porque NOL no han venido para quedarse. NOL. Las CIA llevan con nosotros instalados cual garrapata entre los ricitos de una oveja modorra desde hace más tiempo de que pensamos. Pero para hablar con algo de rigor sobre las CIA, si es que eso es posible, con un tipo como yo al micrófono y entrar a fondo en el debate de a favor o en contra de las CIA, vamos a definir un momentín ciertos conceptos. Espera, que me he quedado en lo de rigor y almondróer. No va, no, 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 verdad. Me he quedado un poco bloqueado. Bueno, sí, luego lo resuelvemos. Pero al final es lo que os digo, tenéis que aceptarme como soy, porque ya sabíais cómo era antes de haceros mis amiguitos. Ya no he vuelto atrás. Esto es como dejar entrar al vampiro en vuestra casa. Dale, majo. Aquí viene una cuestión previa que para nada quiere condicionar vuestra respuesta a la pregunta de la temática de hoy que debéis responder. Porque el mundo se divide en dos tipos de personas. Ya que al igual que hay personas que odian las IA y los que las adoran, también existen las personas que sufrieron un traumatismo cráneo encefálico en su niñez y destruyen por completo la suculenta, crujiente textura de la piel de pollo, el cochinillo o cualquier otro pellejo de animal asado, mancillando su estructura molecular para toda la eternidad al derramar por encima la, por otro lado, sabrosa y jugosa salsa. ¿Dónde quieres llegar? ¡Ah, ja, ja, ja! Y por otro lado están las personas de bien, las que saben ver ese valor añadido que Zeus en su infinita y bondadosa sabiduría regaló a los hombres proporcionando a los hornos de nuestras casas y restaurantes favoritos la capacidad de compartir esa capa gomosa y que generalmente nos da asquito tocar cuando está sin cocinar llamada piel de animal en una de las mayores delicates en culinarias que ha probado ser humano, inhumano o extraterrestre. No, amiguitos, no permitáis jamás que os derrame en salsa por encima de vuestro cordero de piel endurecida por el horno de leña, de vuestra piel de pollo que reclama un lugar en el Olimpo del Crujiente junto a los torrandos, de vuestro cochinillo que os mira con ojitos clamorosos rogando porque les dejen incluir la banda sonora del crunchy crunchy en vuestro paladar. Así que voy a empezar hoy por ti, Patri. Ay, ay, ay. Eso porque para cumplir con los deberes, porque nos adeuda. Ya me has dado a mí bastante estos días. Te libré hasta anteriormente pero aquí llega la cuestión pre-tema de hoy. Salsa por encima de la piel crujiente de los asados o al ladito para no mancillar tan clamoroso y sabroso plato. Al ladito. Yo soy de las salsas al ladito. Ay, hay esperanza en la humanidad. Reconozo que no me gusta. Aquí la decepción viene del otro lado de la mesa. No me gusta mucho el tema del... Estoy perdido, estoy perdido. Me miro con ese ojo de desprendimiento vítreo y me pone nervioso, me condiciona, pero por encima. Mira, sujétame, Patri, porque me voy de aquí, me voy. Una de dos. O me voy o salto por encima de la mesa. Vete. O sigo con mi tema. Bueno, sí, también. Es una tercera opción. Bien, vale. Vale. Ya te digo, no sé si estos son los calores de las anchoas del... Del verano, que ya está aquí. Del crujiente. O sea, es que... Por encima. Muy bien. Vayamos por la... Ahora que hemos resuelto las dudas, vamos con la pregunta de la semana. IA para mejorar nuestra vida o IA para hundirnos en los infiernos abisales. Y hago caso a los expertos para mejorar nuestra vida, pero me da la impresión que nos va a llevar a los infiernos más remotos. ¿Y usted, doña Patri? Yo creo que como todo. Es que un sí, un no, esto es muy complicado. Muy complicado porque abre muchas ventanas, cierra otras. Venga, voy a quedar muy bien. Solo para la sanidad, para que nos ayude a curarnos de ciertas cosas. Que seamos listos y sepamos utilizarla. Para lo demás me fío del ser humano. Es verdad que... ¿Quién ha crecido con Terminator? Pues... Yo. Pues claro. O sea, a mí me dicen IA y empiezas con... Tu cabeza dice Sky. Lo de IA me suena un poco a la época discotequera. Sí, sí. Llevamos toda la mañana con la canción de Chimo Bay. En cuanto lo has dicho la primera vez, mi cerebro la lleva cantando 20 minutos. Ah, eso es una maldición total. Bueno, ya os habéis pronunciado, así que vamos con... Mis parrafadas sin sentido. Mis boberías absurdas. Mi plétora de conocimientos condensados en un cuerpo apolíneo cincelado por la musculatura increíble. Pero no por la IA. No. ¿Ves? Confía en el ser humano. Confío en mi mismo de momento. Bueno, tampoco confío mucho en mí mismo. ¿Vamos a por ello? Bien. Como decía al principio, de esta intervención radiofónica, para poder hablar con rigor, definamos antes que es una IA buscando la información en nuestro fiable y sabio San Google. IA es el acrónimo de inteligencia artificial o dicho en el idioma del país de los rodeos de la Krasti Burger y de Rambo 3. Artificial Intelligence. Acrónimo de AI. ¿Habéis visto? Italiano. Madre mía. Francés. Pero ahí la tenía. Inglés. ¿Y en alemán? Espera, a ver si se oye esto con el ASMR. No lo sé. Deduzco que AI fácilmente, ¿no? AI. IA. IA. Bueno, no pasa nada. Sea como sea, vamos a por ello. Bien, comencemos entonces por saber qué entendemos por inteligencia. Según la RAE, inteligencia del latín, inteligencia. Vamos a por otro idioma más. La primera acepción es capacidad de entender o comprender. La segunda acepción es capacidad de resolver problemas. Y si vamos con la segunda parte de la palabrita artificial, del latín artificialis, la primera acepción es hecho por mano o arte del hombre. Y la segunda acepción es no natural o falso. ¡Ay! Inteligencia artificial que ya empezamos con mal pie porque no eres capaz de entender o comprender y resultas más falso que un gato de escayola. Pero, amiguitos, ya sabéis que siempre digo que en este mundo de Christian Dior no hay verdades absolutas. Porque si nos acogemos a las otras dos acepciones de la RAE, sí tiene capacidad de resolver problemas, aunque sea para encontrar la ruta rápida del supermercado o decirnos cuánto tiene que pagar cada uno en el restaurante chino después de que Antonio se haya zampado más rollitos de primavera, medio litro de licor de lagarto y Laura apenas un chupito. Para eso sirve la inteligencia artificial, para más cosas aún. Bien, vamos allá con esto. Y sí, también hay que ver que la segunda acepción se cumple. Está hecho por el hombre. ¿A cuál nos acogemos? ¿A la primera o a la segunda? Da igual, porque las CIA están instauradas en nuestra vida cotidiana con Alexa, Siri, los traductores de Google, los motores de ajedrez que siempre nos ganan o las plataformas digitales como Spotify o Netflix que saben mejor y antes que nosotros cuál es nuestra serie que nos apetece ver hoy. Pero, como yo soy un pintamonas, profundicemos un poco en esto que se supone que vamos a tratar desde el punto de vista dibujil, pero vamos a intentar extrapolarlo al resto de la humanidad como hacemos normalmente. ¿Os parece bien? Nos parece bien. Yo quiero saber lo que va a influir en tu trabajo, por ejemplo. Vale, empecemos por ahí y luego vamos al resto de los seres humanos y la gente que no importa. Pero porque me preocupas. Ah, claro, claro. Lo importante aquí son los pintamonas. Los demás... En este espacio sí, en estos minutos. Por supuesto, por supuesto. Bien, vamos a por ello. Luego la verdad es que cuando sales nos olvidamos absolutamente de ti, pero bueno, sigue. Continúa. Reacciona. Desfibrilador. ¡Bron! ¡Ia! ¡Ia! Bien, ¿y por qué planteo esto desde el punto de vista pinturil? Diréis, muy bien, has acertado. La primera de las razones y la más obvia, por otro lado, es que es mi campo y por lo tanto lo que mejor conozco. Y la otra, que creo que es la más importante, porque en teoría, cuando se empezaba a hablar hace años de la posibilidad de que tu tostadora pudiera empezar a pensar y por lo tanto a sustituirte en tu trabajo, siempre se decía que el campo de las artes estaría vetado para las máquinas. ¡Pero! Como bien apuntaba Sony en la magnífica película Yo, Robot, ante el argumento del detective Spooner, cuando le dice ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un guñazo en una hermosa obra de arte? Sony, el robot. Le responde, ¿y usted? ¡Ah! Interesante. Gran reflexión. ¡Claro! Era nuestro campo, el de los elegidos artistillas excéntricos rarunos y de pintas raras y gustos frikis. Sí, ese era el campo de los humanos, pero no de todos los humanos, sino de unos pocos que se saben o se creen creativos. Pero, la noche de la cenicienta llega a su fin porque ya pueden hacer de todo. Pensemos que cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que realmente tenemos que hablar es del término Machine Learning. La revolución tecnológica donde las máquinas aprenden a hacer cosas. Un campo que no es nada nuevo, ya que se viene estudiando prácticamente desde los inicios de la computación allá por el año 1958. Allí ya teníamos. IA. IA, sí. Bueno, ahí es cuando empezó la computación. Y ahí es cuando se empezaba ya a pensar. A aprender. Algún día aprenderán, algún día pensarán. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que en el momento en que la neurociencia empezó a depuntar, empezó a entenderse un poco cómo funciona nuestro cuerpecillo, cómo funcionan nuestras neuronas, cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces descubrieron que había un hueco, un nicho donde poder hacer que la IA explotara. No, te iba a decir que hemos avanzado bastante desde entonces, pero sigo teniendo miedo. No sé si en aquella época tenían miedo o no tenían miedo a la IA. El miedo siempre está anexo al ser humano, así que es normal, es normal. Bien, continúo. Y sí, no nos engañemos, porque a la velocidad a la que evoluciona queda poco para que dejen de hacer ilustraciones con tres pies y una oreja que sale de la barriga. Habéis visto las últimas ilustraciones que ha sacado, creo que fue el Ministerio de Infantil, no sé, unas, con dibujos que presó muy, muy, muy Disney, en el que sale una especie de la bella y la bestia. Y entonces la bella, la bestia, si te fijas, tiene dos orejas en un lado. La IA es lo que tiene. Se equivocó. Sí. La falta de humanidad. Falta de humanidad. No, la IA no se equivocó. No. No, el que sí que equivocó fue el que metió el prompt y no revisó. La cuestión entonces, más que tecnológica, será si la sociedad va a empezar a perferir consumir productos del terreno artístico como la música, las películas, las novelas o mis amadas pinturinas hechas por una inteligencia artificial en vez de realizadas por el hombre. ¿Será esa la cuestión? ¿Será un momento en el que decidamos coger una cosa con otra? Tenemos que ir rápido. Es más, llegará un momento en el que los algoritmos bien alimentados por tus búsquedas en internet y los datos sobre la tendencia actual de moda. Sepa qué serie, película, música, libro o cómic te gusta antes de que tú mismo. Y si no, mira las canciones que te sugiere Spotify. Vale, 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 vale. Ya vemos lo que va a significar para ilustradores, pintores, diseñadores, gráficos, músicos y gente de mal vivir. Y lo mucho que nos jode que nos quiten el que creyemos el puesto inviolable de la humanidad. Somos dinosaurios del siglo XXI, ¿cierto? 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 Sí, sigamos. Pero, ¿qué pasa con el resto de los profesionales que pueden fagocitar la IA? ¿Cómo vemos los pintamones el hecho de que podamos configurar nuestra casa sin necesidad de un arquitecto o ingeniero a golpe de pront? Que nos parece desde la comodidad de nuestra santa ignorancia y exigua preparación que podamos pasar de los gestores y preparar nosotros mismos el trimestre. O que nos parezca Chupil Erendi que rápidamente podamos traducir nuestra obra para vendérsela a la editorial extranjera sin tener que pagar un traductor bien formado. Al igual que consideremos inculta a la gente que le parece bien una ilustración con tres brazos y una oreja en la barriga, incultos seremos si nos parece bien la traducción de Google Translate, el cierre de trimestre o los planos de la casa. ¿No? Sí. Bien, pues vamos a finalizar esto rapidísimo porque me quedo sin tiempo, ¿verdad? Exactamente. Bien, vamos a ello. Bien, para finalizar, después de hacer un ligero estudio de las IA en el Internet, planteo una cuestión y una pregunta pizpireta a la parque intrigante. La conclusión, que la evolución de las máquinas es imparable y veloz, ¿cuál es Piri González? Y el límite, si es que alguna vez lo hay, estará dictado no por los impedimentos tecnológicos, sino por la limitación legislativa. ¿Hasta qué punto permitirán las leyes el uso de las IA? Pero ya os voy diciendo desde aquí que si una empresa como Microsoft invierte 10.000 millones de dólares en OpenAI, para mí que las leyes se las van a traer al pairo. Y la pregunta pizpireta a la parque intrigante, redoble de tambores, ¿cabría la posibilidad de que yo haya usado chat GVT para preparar todo este speech que he soltado durante mi sesión radiofónica en base a anteriores intervenciones? ¿O quizá es poco probable, por no decir imposible, que ninguna inteligencia artificial, o incluso me atrevería a decir, ninguna inteligencia a secas pueda ser capaz de reproducir semejante borrachera de boberías que pueda ser soltada por mi sensual y aterciopelada voz contenida en este cuerpo apolino cincelado por los mismísimos dioses? Ahí dejo la pregunta. Es imposible. Es imposible. Y respiro. ¿Recomendamos? Recomendamos hoy a una amiguita que se llama Silvina Eduardo, que hace ilustraciones, todo con recortes, y es muy ingenioso. Aquí tenemos un libro que ilustró junto con Ana Milán, que es una autora de cuentos infantiles gallegas, súper ventas que te cagas. Las dos, un pack increíble y magnífico. ¿Cómo se llama el libro? Este libro se llama ¿Quién viene esta noche? ¿Quién viene esta noche? Es imposible que la inteligencia artificial, además, hubiera escrito este discurso, ni lo hubiera leído al tiempo que hacer una ilustración como la que hemos hecho, que podemos mostrar y que verán ustedes en YouTube. Una ilustración ya con colorines, cómo va subiendo la calidad. Ya tienes careta de presentación. Los dibujos, las ilustraciones, ya van estas pinturajas con color. Esto es una maravilla. ¿De qué hemos hablado hoy? Se ha convertido en un robot. Sí. ¿De qué hemos hablado hoy? No sé, de lo que haya escrito ChapGPT. ¿Tú has dicho I-A? ¿Cómo era? I-A. ¿Pero esto qué es? I-A. Pero, pero, pero. Ya es I-A, ya no es I-A, ya es I-A. Bueno, muchas gracias, Ash. Mira, a ver. Y no es que yo sea especialmente fan de este tipo de música. No, no, pero. Pero venía, venía Lilo. Venía Lilo. Pues, uh, ah. Impresionante. Vale, así son, uh, así son las ondas aquí en Vives Segovia. Muchas gracias, compañero, amigo. Muchas gracias a vosotros dos. Es un placer tenerte aquí y disfruta que esta sección va creciendo, creciendo, creciendo. Y tiene auténtica calidad hasta la semana que viene. Para mí siempre es un placer sudar con vosotros dos. Ja, 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 ja. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Ilustrando el sonido. Las pinturazas de Almondroquez.